OREO, el famoso mapache que sirvió como inspiración para crear al personaje Rocket, de Guardianes de la Galaxia, de Marvel. Murió esta mañana por una enfermedad. En su página de Facebook, las personas que cuidaban al mapache informaron que murió por una enfermedad, sin dar de detalles de ello. Asimismo agradecieron a los veterinarios por sus cuidados, nuestros corazones están rotos. ¿Por qué hemos perdido a nuestro mejor amigo, nuestro guardián de nuestra galaxia, el señor OREO Raccoon? OREO llegó al equipo luego de ser rescatado tras la muerte de su mamá cuando él era un bebé. El mapache hacía labores humanitarias junto con el equipo como visitar hospitales y refugios para animales. Entonces, instintivamente supiste cuándo calmarte, cuándo estar inflado, y nunca nos preocupamos. Que hicieras lo correcto porque nunca lo hiciste. Fuiste perfecto, aquí el aterrador trailer de Cementerio Maldito, de Stephen King. Mientras que, en su cuenta de Facebook, los Guardianes de la Galaxia indicaron que extrañarán mucho al mapache. Descanse en paz el mapache OREO, gracias por todo, OREO. ¡Suscríbete al canal!